Personas que acudieron este viernes a hospitales del Gran Santo Domingo tuvieron que esperar más de lo acostumbrado para recibir atenciones médicas debido al incremento de pacientes tras el paro de labores por tres días en los centros de salud. Viviana Hinoa nos tiene los detalles. Así se encontraban las salas de consultas en hospitales del Gran Santo Domingo luego de la huelga de 72 horas convocada por el Colegio Médico Dominicano y otros gremios de la salud. Todos los servicios están funcionando. Como ustedes saben, el único servicio que se afectó fue el de consulta externa. Pasan los paros y empieza a incrementar la demanda de servicios ambulatorios. Los pacientes que acudieron este viernes a los centros de salud esperan no haya más paros de labores porque ellos son los más afectados. Mira cómo está el hospital, está lleno. Entonces imagínate, no todo el mundo tiene un seguro full para ir a una clínica. Es un problema. Por motivo de esos días de paro está este grupo de gente hoy aquí. Mientras que el Colegio Médico Dominicano no ha decidido aún los próximos pasos a seguir para continuar con su plan de lucha. En demanda de un aumento salarial, pensiones dignas, nombramientos de personal y el 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud. Este martes vamos a tener un encuentro aquí en el Colegio Médico Dominicano con todos los médicos pensionados para llevarle a la opinión pública la realidad de lo que estamos planteando, de la necesidad de que este problema de las pensiones se resuelva definitivamente. Ya estamos decididas y decididos a no continuar con esta crisis, tanto del sistema que arroba a la población, que despoja a la población de sus derechos a la salud. El Colegio Médico Dominicano asegura que a partir del 16 de mayo sus protestas serán intensificadas. Viviana Hinoa, Noticias 23. Estamos FRED. ijau, Noticias 23. Gracias. ción 23. Gracias.